Si, quédate solo Dale Tienes una pujía, quédate solo Ah, me pegó la básica del Blizzcrank, what the fuck Que va Blizzcrank por el rojo Ok, dale Iba a decir cualquier cosa, por el avisar a la conchalora Uh, veras, ármela, le di tirarme por acá No, pero son 4 Casi Vamos No me jodas No, ¿qué haces? ¿Cómo que hago? No, te salvaste, te salvaste, te salvaste Ah, pero no tenés ni nada Watch out Ah, tío, no tenés Kuchy, wey, te desmadre la hija Uh, el superoso El superoso El superoso, hijo de puta, lo salvó Kuchy Shhh Nos vemos Dale Kuchy, dale con la play Dale con la play, dale, dale Kuchy Dale Kuchy como te diseñé, papá, dale, dale Dale, dale, dale Ay, como le enseñaron A Blizz, a Blizz, a Blizz, a Blizz, a Blizz Dale boludo, matá No, 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 no Esa vez Ah, me tiraron la torre, perdón Dale que lo diamos, lo diamos, lo diamos, dale Has picado todo el fan No, no, vaqueamos, vaqueamos, vaqueamos Jajaja 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 Carlos, mientras tanto farmeaste la vida, ¿no? Si, quité la segunda torre Ah, torre también, listo Che, dragón, vamos al dragón Chao, rip in peace, tsunami RIP in peace, tsunami Mirá el demonacomo lo salva, boludo Así me enseñaste vos, forro Oh no, me lo mato, me lo mato, me lo mato No, lo mato yo, lo mato yo Al support, siguen, que asco, boludo Mirá, voy para el penta No pueden seguir a un support, boludo Me arrepiento, me arrepiento Y las ganas de matar uno Pero... El otro tenia menos vida, boludo Acá una Jinx Está por acá, boludo Está ahí No, boludo Ah, le diste la velocidad de movimiento ¡Corre! ¡Corre, Kay! Yo me salgo, yo me sacrifico por vos Ole Ven hijo de puta, dale, yo me la banco Yo me la banco Concha de tu madre, boludo O te va a ver el puto este La concha de tu madre, ahí voy Decía que me sacrifico por vos ¿Le pifé? ¿Dónde está el guardo, boludo? Eso por de mierda lo tenemos viejo Eso por de mierda lo tenemos viejo No me salgo, estoy muerto ahora Estoy muerto porque te quedaste a querer matar uno Che, me quedé sin el red Sin el trink de red Bien Cuchi, había un farm acá Había un farm, había un guardo acá Lo alto pro este cedro Ya sé No, boludo Con esa lectura de mapa Pero no pude ir He leyó la mente como si fuera un libro Mirá los alto pro Ahí lo polean Los mindgames El ruso juega con Ryze porque tiene el libro abierto como Ryze Putié la cola El libro, las tapas Está abierto como el trae Dale, escucha, no tenés rango, mandate No, yo quería agarrar el reloj Uh, tapa al menta ya ¿Algo más querés que haga? Dígame No, el cuchillo no hiciste nada, guachillo Le cabió el tiro ese Le cabió el tiro Sin headshot Sin headshot Le puso loco el cedro y no pegaba Pero hacía todo un movimiento rápido Uhhh Dicil Es que no podés Paneles en un terreno El Ryze pegaba mucho Jeje